Subtitulado por Jnkoil 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 Cuando llegue la concha de tu madre Ya está en el medio, está en el medio Flash medio alguno por favor Me ocupo para Ruta dale 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 Uh no, tampoco Flasheo Ruta Ahí va, ataca, ataca Va otra Flasheo side, flasheo side Ahí va, debe ser stack B No hay uno ahí Se stack B, horrible No, no se Yo como Valdon entraría, estaba en confort Tanto, ya fue Valdon, mira cuando dice 4 se muere, mira está allá Pipe la puta que te parió No, Lucho está... Lucho construyó Pipe, 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 pipe Lucho me fui, me fui No, bueno, que onda boludo No, no, la perdimos, la perdimos La perdimos, la perdimos, la perdimos Andá a pelear, andá a pelear, andá a pelear Juegen only echoes brothers, son buenísimos Andá a pelear Y, este es el Európolis Casiate, boludo Casiate, casiate Ay, por favor Me abrí todo, destaqueando No, no, no La abertura de J fue una locura, amigo No, me abrí muy mal amigamente No, me abrí muy mal amigamente No, 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 no No, no, no No, no, no No me abrí Cele, Leurópolis Si, 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 si Por que en el Winding me van a ganear amigo por toxic Pasando por ultrarro, rombe falta de 5% Si, si, si Murió uno, hay un CD nomas Mira ahí, hay un CD, mira ahí Mira como cuando se uscide el arma No, un VACA Listo, listo, listo Puchemos un PIP, PIP, PIP Puedes encontrar un chabón solo Si, si, va, picar Si, señor Que counter prolico, ahora mismo equipo Muchachos Ahora mismo equipo Chocolate suizo Que exótico Te pediste de India con Roqueforro A mi la pija Pino de arriba esa cosa Pino de arriba esa cosa Escucha, uno volviendo de ruta Azul Dos rutas, dos rutas, dos rutas Dos rutas, dos rutas Si, Lucho, si Si, Luciano Me corre maldía, me corre maldía Me corre maldía, me corre maldía Me corre maldía, me corre maldía No, noo, guagal du la Leja al helado, pibe No, noo, mira de ronda que perde No, no, mira de ronda que perde ¡Está con el helado este pibe! Le abren la molly, a ver si puedo Yo no puedo, yo no estoy segundo, está loquito Te la pago, te la pago, te la pago Le pegue, le pegue, el otro paso Oh, que en vivo No, hija de Le pegue, le pegue al DC Juega para los rivales No, boludo Buenisima, FB. A lo más, boludo Que virgen Mirá estos virgenes Cojanse una concha, horribles Lo rompo, lo rompo No, no, que no la gane Flavio Mendoza La puta que los parió Se quemó Ay Junke, por favor Solta la cuchara Solta la cuchara, pibe Bien Cucharero Bien Cucharero, querido Metele, metele Metele un saque Metele un saque al helado Metele un saque al helado Te lo mereces Comete ese dulce leche Que me embrillo Optimización Está como loco Fallen, fallen, fallen Fallen, fallen La derecha La izquierda Es la milagrosa Es la milagrosa Es la milagrosa Mirando atrás Mirando atrás Mirando atrás Están los dos ahí A la derecha Se minto Up me up me Luki Nooo ¿Qué está sucediendo? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Bien! ¡Somos buenazos! ¿Qué le pasa? Ok, yo me prendo fuego No, yo me abro Yo me abro y tengo respuesta Amigo, no me rompa la bola ¿Para cómo es la pistola? Gaby si queda baiteado cemento Y nosotros peleamos Yo malo por atrás, voy por adelante ¡Uno a la izquierda! ¡Uno a la izquierda! ¡Murió, murió! Ahí te das cuenta que el señor a mi no me quiere amigo Estoy saltando como un estúpido y me mete aquí No puedo creerlo, este horrible Lizurus Gaming ¡Dale, Lizurus! ¡Moré, Lizurus! ¡La concha de tu madre! ¡Moré, tiburón, puto! ¡Nosa, galera! ¡Mirá! ¡Dale, comé helado vos, hijo de mi puta! ¡Mate dos! ¡La concha de tu madre! ¡FACA! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ah... Dios mía... Vaya... Tira... ¡Dos! ¡Bien, uno más! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sos buenísimos! Te vas a golpear con eso, imbécil Te tiro Fallen, dale No, no, me golí como un cabrón Dale, dale, voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Mate a dos! No sé cómo Uno más, uno más ¿Me rompo? Pase, tengo 30 FPS en esa parte del mapa Con todo eso DPG, DPG, mira Che, son muy tontos los reales, tira un fueguito de esto Ay, por favor, que miedo que tienen para jugar el juego Horrible, dale ¡Dale el lavar, horrible! No... Sí, cabrón, cabrón, Luke, agarra un AK, por favor Que sos horrible Tira un AK y te vayas con AP, amigo No te lo pueden arrancar Está cargando ¿Dónde está el AK, boludo? No hay un AK, boludo Ah, adelante, amigo, adelante tuyo, estás viendo ¡La MAC, la MAC, la MAC! Una bala ¡Corre! ¡La MAC salvadora! ¡La MAC! ¡Gané la ronda! ¡Gané la ronda! ¿La antena? Sí, 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 sí Ok, venga Voy a baiter con esto Vuelve para la ruta 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 ¡Qué mara no hace! ¿Está siguiendo atacar en el humo? Sí, mara, mara Bien, ese era el de mara Vivo para la ruta Mario, vivo para la ruta ¿Vivo para la ruta? ¡Vivo para la ruta! ¡Vivo para la ruta! ¡Vivo para la ruta! Cada noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo